La ciudad de México Ciudad de México, un gigante de 20 millones de habitantes. A diario hay cerca de 3 millones de personas que entran y salen de la ciudad, de los cuales muchos se acercan buscando clínicas y hospitales para ser atendidos, porque en sus localidades no existen los elementos para el diagnóstico y la atención de enfermedades. Imagina por un momento venir de otro lugar, muy lejano, a una ciudad que te come, enorme, tu enfermo al lado y requiere atención. Trae solo lo indispensable, poco dinero y un solo cambio de ropa. Todo eso falta, pero el miedo no. No sabes cuándo regresarás y peor aún, no sabes cuándo atenderán a tu paciente. Hace 5 años, la Orden de Agustino Recoletos, en respuesta a la responsabilidad social que tiene en la zona, aprobó un proyecto llamado CARDI. Nuestra misión es acompañar y asistir a personas de escasos recursos, grupos vulnerables, que necesiten albergue, comida, atención psicológica y espiritual. La visión es lograr que las personas recuperen su desarrollo integral. Hoy por hoy, los servicios con los que contamos son diversos, pero todos ellos enfocados a la atención de pacientes y familiares de los hospitales, centro médico, hospital infantil y hospital general. El dispensario, parte medular de nuestro CARDI, atiende aproximadamente 35 personas al día y tiene cerca de 3.000 medicamentos. Nuestro dispensario se ha vuelto referencia para otras instituciones porque se envía medicinas a otros dispensarios. Imagina estar 4 días en un hospital, cuidando a tu enfermo y con la misma ropa. En CARDI contamos con lavandería. Esta atiende a 5 personas al día. Otro de nuestros servicios son las regaderas. 50 personas diariamente se acercan a este servicio. El acompañamiento espiritual va de la mano con la parroquia de los hospitales. Cuando alguno de los pacientes necesita un sacerdote, se notifica inmediatamente. En los momentos más críticos, como lo es el manejo de sentimientos y la aceptación, el acompañamiento terapéutico y teratológico es primordial. Este se brinda por medio de citas previas a familiares de pacientes y a la comunidad en general. Tenemos un consultorio médico que es atendido por 3 doctores. Este funciona para la comunidad en general. CARDI siempre se ha caracterizado por ser una asociación que apuesta por el crecimiento humano. Por ello, ha generado diversos cursos, como tanatología, logoterapia, gimnasia cerebral y otros de educación religiosa, como son los cursos de San Agustín u Oración de C. Nuestros primeros números son 1,522 servicios el primer año. Ahora, contamos con 37,000 servicios dados. Esto significa un gran despliegue de energía humano que se traduce en amor. El voluntariado de CARDI cuenta con 120 voluntarios que se ocupan de atender a todas las personas que vienen en busca de algún servicio. Es por eso que hoy hacemos un reconocimiento a todas las personas que como frailes, voluntarios, donadores y bienhechores han hecho de CARDI una familia muy grande que tiene como interés dar un abrazo sincero y una escucha de corazón a corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!